CSTIC TV, tu portal de noticias sobre tecnología e informática. Las compañías de telefonía móvil anuncian el servicio 5G de alta velocidad con mapas de Estados Unidos. Salpicados de rosa o azul para sugerir una cobertura generalizada, pero la tecnología inalámbrica de última generación en realidad solo está disponible menos de un tercio del tiempo en el mejor de los casos. La tecnología 5G fue diseñada para ser más rápida que la 4G inalámbrica, con tan poca latencia para ayudar a hacer posibles cosas como los autos sin conductor. 5G que se ejecuta en un espectro de banda baja es el más lento, pero tiene la ventaja de un rango considerable, mientras que la banda media no puede viajar tan lejos, pero es más rápido. El espectro de banda alta, que está escasamente disponible, puede viajar solo una milla, pero es más rápido. Un análisis realizado por OpenSignal publicado el jueves encontró que sus probadores se conectaron con T-Mobile 5G solo el 34,7% del tiempo, AT&T el 16,4% del tiempo y Barisan solo el 9,7%. Y eso generalmente no es para el 5G más rápido que muchos esperan. Los números están en marcado contraste con lo que los operadores prometen sobre 5G en sus anuncios, mostrando cuánto están apostando por 5G como un punto de venta en el disputado mercado del servicio celular. T-Mobile anuncia que tiene la red 5G más grande, rápida y confiable de Estados Unidos con un mapa cubierto casi por completo en rosa, lo que sugiere una amplia cobertura. El mapa no distingue qué tipo de 5G obtendrá un cliente, pero la letra pequeña indica que es una combinación de versiones de menor rendimiento. Mientras tanto, la cobertura 5G de ultracapacidad de alto rendimiento solo está disponible en cientos de ciudades y millones de personas en lugar de la mayor parte del país. AT&T dice que tiene la red 5G más confiable, citando una prueba realizada para AT&T por, Global Bay Early Solutions, que evalúa las redes móviles. Sin embargo, la compañía señala que su 5G de alta velocidad está disponible en zonas y lugares seleccionados de alta velocidad en más de 20 estados de los Estados Unidos. Cuando se le preguntó acerca de lo que parece ser una disparidad entre la publicidad y la cobertura, Grant Castle de T-Mobile, vicepresidente de Ingeniería de Redes, dijo que pensaba que a la compañía le estaba yendo bien. «Nuestra red es tan grande y amplia como me gustaría, pero no, todavía estamos trabajando en ella», dijo Castle. A Andrey Fuets, director técnico de servicios de Redenate IT, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que 5G aún se encuentra en una etapa temprana de su ciclo de vida y se está desarrollando y mejorando a través de la inversión y la innovación continuas. La División de Publicidad Nacional del Better Business Bureau ha criticado las afirmaciones hechas sobre 5G por las tres compañías, incluida una en agosto que llevó a Baraysan a cambiar su afirmación de que era la más confiable para indicar que no se refería específicamente al servicio 5G. «El 5G en este momento es falso hasta que lo pongas en escena», dijo Harold Feld, del Grupo de Defensa Public Knowledge, que promueve la comunicación asequible, y agregó que cuando se desarrolla una nueva tecnología, la publicidad a menudo se adelanta al despliegue real. «Los vecindarios de bajos ingresos, y hasta cierto punto las áreas rurales, son generalmente los últimos en obtener nueva tecnología», dijo Christopher Mitchell, del Grupo de Defensa Institute for Local Self-Reliance. «Michelle dijo que lo que se promociona como 5G en las áreas rurales a menudo es simplemente 4G incrementalmente más rápido. No esperamos ver el 5G súper rápido en muchas áreas rurales. T-Mobile ha sido mejor en eso», dijo. «Siento que ha habido mucha deshonestidad en la publicidad. Internacionalmente, la historia es similar. Corea del Sur encabeza la lista de la mejor disponibilidad de 5G con un 28,1% del tiempo, con Arabia Saudita, Kuwait y Hong Kong por encima del 25%, según un informe de Open Signal de principios de septiembre. CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios.